Y en medio de esta emergencia por Milton se registró un récord de al menos 38 tornados de giro rápido, que era el que les mencionaba al inicio. Estos tornados provocaron las cinco víctimas mortales y lo que ocurrió sobre todo es que sorprendieron a los habitantes de Florida, que están acostumbrados a los huracanes y que estaban de hecho muchos de ellos pues yéndose a otros lugares, a lugares seguros, pero fueron de pronto sorprendidos por estos tornados que se registraron horas previas a que impactara Milton. Los tornados destrozaron todo a su paso, levantaron autos, de hecho hay una imagen de un contenedor industrial de basura que cayó sobre una casa y todo esto se produjo como parte de estas bandas externas del huracán. Cabe resaltar que son extremadamente peligrosos porque pueden llegar a generar vientos de hasta 148 kilómetros por hora insisto, hay imágenes en donde hay personas manejando en el freeway intentando ir a otros lugares para mantenerse a salvo de Milton y de pronto fueron sorprendidos por estos tornados.